El Seminario es la casa de formación en un itinerario que conduce al Ministerio Sacerdotal. El Seminario Mayor San Juan Pablo II de la Diócesis de Armenia, para un mejor acercamiento con la comunidad eclesial, presenta Ecos del Seminario. Orientado por quienes cursan diferentes grados de formación presbiteral, vivencias, cultura, conocimientos y experiencias, los jueves a las 4 de la tarde, por lavozdelaesperanza.fm Bueno, bienvenidos a nuestro programa Ecos del Seminario. Muy contentos de estar aquí nuevamente con nuestra audiencia que se va conectando aquí en La Voz de la Esperanza, como todos los jueves a las 4 de la tarde, donde traemos ese mensaje para los jóvenes, y bueno, y para todas las personas de edad en edad, aquí se van conectando y van escuchando esa palabra que a través de nosotros Dios se pueda manifestar y generar esa caridad y ese amor que tanto necesita. Bueno, pero el día de hoy estoy acá con un invitado súper especial, es de acá de nuestro Seminario Mayor Juan Pablo II, es nuestro formador nuevo, es el padre Fernando Laya, que es el director administrativo aquí de la parte académica del seminario. ¿Se podría decir que es el subrector? ¿Es que se dice, padre? Vicerrector. Vicerrector. Disculpenme, audiencia, que todavía no tengo bien el concepto en mi memoria. Pero bueno, padre, bienvenido acá a nuestro programa. ¿Cómo está? Bueno, buenas noches para ustedes, para todos aquellos que nos escuchan en esta tarde. La verdad, muy contento de poder compartir con ustedes este rato, y más frente a la propuesta que me han hecho de que hablemos sobre los jóvenes y concretamente sobre una institución a la que afortunadamente pertenezco, a la que le debo mi vocación sacerdotal, a la Central de Juventudes. Bueno, pero antes de empezar, y como en todos los programas de la diócesis de Armenia, vamos a empezar con una oración. Le pedirá al padre Fernando que si nos puede colaborar con ella. Bueno, quisiera compartir con ustedes esta oración que la llamamos la oración del líder. La Central de Juventudes, fundamentalmente, está para formar líderes del país y de toda América Latina. Y la oración que nosotros como institución tenemos es esta, la oración del líder. Jesús, ayúdanos a realizar tus designios de amor sobre nosotros, y haz que seamos jóvenes auténticamente cristianos, conscientes de nuestros problemas y de los de la juventud. Que mediante un espíritu de constante superación orientemos y transformemos a nuestros hermanos los jóvenes hacia su fin temporal y eterno para dejar tras de nosotros un mundo mejor del que hemos encontrado al llegar a la vida. Te lo pedimos por medio de la Santísima Virgen, nuestra Madre común. Así sea. Así sea. Y bueno, como el padre ya nos planteaba, vamos a hablar de un tema supremamente importante que está acá en Colombia, que pega muy fuerte, que es de la Central de Juventudes. Un proyecto maravilloso que este año está cumpliendo 60 años, 60 años de haber nacido, de también estar aquí acompañando a todos los sacerdotes en Colombia, porque esto no es el departamento del Quindío, no es en Bogotá, es en todo Colombia. Este fue fundado por un sacerdote que le dicen el padre Paffer, ¿está correcto padre? Luis María Fernández Paffer, cariñosamente lo llamaba. Es un sacerdote que se ordenó antes del concilio, se ordenó el 3 de septiembre del año 1939 y algo muy curioso, se ordenan Roma padre y en ese momento se destapa la Segunda Guerra Mundial, qué gran amplitud y qué gran impacto para este sacerdote. Bueno, el padre Luis María Fernández lo mandaron a estudiar a Roma para que se preparara en todo lo que tenía que ver con un movimiento que en ese momento era muy fuerte a nivel mundial, que era la joven, la juventud obrera católica. Se fue a formar y precisamente el día en que estalla la Segunda Guerra Mundial es el día en que el Papa lo ordena sacerdote. Él tenía planeado inmediatamente después de ordenarse regresar al país. Fueron alrededor de cuatro meses que buscó la manera de poder regresar al país. Regresa al país y se dedica a toda una serie de actividades encaminadas a la formación de jóvenes y especialmente a la juventud obrera católica. Montó el escultismo, bueno, se hizo scout, dedicó muchísimos años de su vida precisamente a promover el escultismo y viajaba con cierta frecuencia a un lugar que se llama el Ocaso, el Ocaso, que queda por Cachipay, Cundinamarca. Y antes de llegar al Ocaso había un hotel famoso que se llamaba Capilla, Hotel Capilla, que era un lugar donde pasaban la luna de miel las parejas más prestigiosas de Bogotá cuando se casaban. Y la ida hasta el Ocaso era en tren. Cada vez que Paffer pasaba por la capilla, soñaba que ojalá un día ese lugar que en ese momento era dedicado para pasar la luna de miel las parejas, fuera un día el lugar donde pasara la luna de miel la juventud con Jesús. Él se hizo a un terreno cerca del hotel Capilla y allí montó unas cabañas en donde él realizaba sus retiros, sus encuentros, sus experiencias de escultismo. Iba a acampar con sus muchachos y un día quiso construir una piscina, pero necesitaba agua. Y el hotel en aquel entonces funcionaba en la noche la energía, porque en aquel entonces no había energía, como todos podríamos nosotros saber en ese momento de la historia de nuestro país. Y le pidió al dueño del hotel que le regalara el agua que le sobraba a la Pelton, que es una máquina para producir energía en la noche, para poder llenar su piscina y tenerla para sus muchachos. Y el dueño del hotel le dijo, Padre, no le regalo el agua que me sobra de la Pelton, sino que le vendo el hotel, le vendo el hotel. Y Paffer vio en ese gesto de aquel, era un francés que por cuestiones médicas le habían aconsejado que buscara un lugar más caliente. Y por eso el dueño del actual hotel Capilla del Mar en Cartagena, él vendió a Paffer el Hotel Capilla de Cachipay, Cundinamarca. Y desde entonces aquel hotel se destinó precisamente al sueño que Paffer tenía, de convertir ese lugar maravilloso, es un lugar extraordinario, en donde desde 1961 hasta la fecha se han venido realizando las experiencias de formación que tiene la Central de Juventudes. Esas experiencias de formación no es el resultado de una invención del Padre Luis María Fernández. Él antes de comenzar estas experiencias, se fue con alrededor de tres, cuatro muchachos a conocer distintas experiencias en el mundo, no solamente experiencias de carácter formativo cristiano, sino experiencias de todo orden. Estuvo en La Habana para conocer la experiencia de formación que tenían los famosos cuadros de Fidel Castro. se fue a Argentina a conocer experiencias que había en ese momento en Argentina, se fue a Europa y allí conoció todas las experiencias que no solamente habían de carácter eclesial, sino de cualquier índole. Tuvo la oportunidad de ir a Taicé, una experiencia de espiritualidad extraordinaria. fue a Inglaterra donde nació el escultismo para conocer todas estas experiencias y después de tres años vino con un bagaje de experiencias que le permitió sentarse a él con las personas que estuvieron en esta gira, sentarse a modelar la experiencia que hoy es llamada la escuela de liderazgo, escuela de liderazgo, especialmente para jóvenes. El 3 de septiembre de 1961, 3 de septiembre de 1961, unos años después de que había sido ordenado, recordemos que él fue ordenado un 3 de septiembre, comienzan las experiencias de escuela de liderazgo. Van alrededor de 350 escuelas de liderazgo realizadas en este lugar maravilloso que es la capilla. Son experiencias que tienen una duración de 21 días, 21 días internos. Comenzaron siendo masculinas todas ellas, porque en aquel momento la mujer no tenía la libertad que hoy tiene y difícilmente una niña iría a vivir una experiencia como esta. La experiencia comenzó con campesinos, con campesinos. Después incursionó en el mundo de los estudiantes de colegio y por último el trabajo de universitarios y trabajadores. Es decir, esa experiencia de formación, de formación diseñada para realizarla en tres años, con tres niveles. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Cada uno de ellos con un intérvalo de un año cada uno. En donde los muchachos que participaban de la experiencia, después de haber participado, salían a una experiencia de campo y después de un seguimiento que hacía la central de juventudes al trabajo que los muchachos que habían hecho el primer periodo realizaban, los invitaban a que participaran del segundo nivel y sucesivamente en el tercer nivel de formación. Padre, impresionante como un hombre le apuesta a la juventud. Le apuesta a la juventud que, o sea, en esa época, hablando todavía de unos añitos atrás, el machismo estaba muy arraigado a la persona y pues los jóvenes, como esperanza del mundo, tenemos que cambiar ese concepto. Ese concepto y pues, previa, antes de este programa, se me comentaba que el 9 de abril hubo el Bogotanazo, el famoso Bogotanazo, y él era párroco del colegio catedrático, él era catedrático, o sea, era el rector del colegio. Y pasa algo muy impresionante, una frase que usted me dijo y pues todavía la sigo reflexionando y reflexionando, que me impactó mucho, que dijo que si hubiéramos trabajado con los jóvenes, esto no hubiera pasado. Sí, esa fue una de las grandes motivaciones que él tuvo para dedicar su vida ministerial precisamente al servicio de la juventud. Si hubiéramos trabajado con la juventud, esto no hubiese pasado. Y eso fue la motivación, junto con la experiencia del día en que fue ordenado, el día en que estalló la Segunda Guerra Mundial, fueron los motivantes para que se dedicara fundamentalmente a este trabajo con los jóvenes. Él siempre hablaba de los signos de los tiempos. Y para él, esos dos momentos, el momento de su ordenación, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, y el que le hubiesen quemado el colegio donde él era rector, para él fue un signo, un signo de los tiempos, en donde Dios le mostraba que definitivamente tenía que dedicar su vida sacerdotal a la formación de los jóvenes. Y es desde entonces cuando él comienza a cranear todo aquello que le ha servido a tantos jóvenes, no solamente del país. Porque hubo un fenómeno extraordinario cuando comenzaron las experiencias de Escuela de Liderazgo, que comenzaron a venir, no solamente muchachos de las distintas diócesis del país, sino que esto se comenzó a extender por toda América Latina. Y llegó a haber experiencias de Escuela de Liderazgo donde habían alrededor de 200, 220 muchachos provenientes de prácticamente toda América Latina. Siempre en la experiencia de Escuela de Liderazgo hay la izada al pabellón nacional. Y llegaron a haber escuelas donde había necesidad de izar hasta 18, 19 banderas, porque habían muchachos de todos estos países. Venía gente desde Chile, Argentina, Paraguay, Venezuela, Bolivia. En fin, hasta de Estados Unidos llegó a haber gente en aquel momento. Esto llegó a tal conocimiento de los obispos de América Latina que venían a Colombia a conocer ese fenómeno que se estaba dando en Cachipay, en la Capilla Cundinamarca. Y fue cuando, frente a las expectativas que tenían obispos y sacerdotes que querían conocer ese fenómeno que se estaba dando en Colombia, cuando surge otra experiencia que es el curso de pastoral juvenil. Curso de pastoral juvenil en tres niveles. Curso de pastoral juvenil de 15 días, curso de pastoral juvenil de tres meses, curso de pastoral juvenil de un año y curso de pastoral juvenil de tres años. De hecho, yo después de hacer la experiencia de escuela de liderazgo juvenil, tuve la oportunidad de ser responsable de escuelas primero, segundo, tercer nivel, porque la escuela está compuesta precisamente de tres niveles. Un muchacho hace la escuela cuando ha terminado el tercer nivel, es decir, tres años. Y después, bueno, no necesariamente el muchacho que haya hecho los tres niveles hace el curso de pastoral. Pero, por ejemplo, en mi caso, después de haber hecho los tres niveles de escuela de liderazgo, antes de iniciar el proceso de formación sacerdotal, yo realicé el curso de pastoral intensivo, pastoral juvenil intensivo con el padre Luis María Fernández con Pafel. Tuve la oportunidad de poder compartir los últimos años de su vida antes de que muriera. Porque es muy curioso que Pafel, que era un enamorado de la Virgen, ¿sí? Un enamorado de la Virgen. Él desde niño fue presentado a la Virgen porque él nació siendo muy enfermo y un tío sacerdote lo presentó a la Virgen pidiéndole precisamente a la Virgen que sanara a ese muchachito que nadie daba absolutamente nada por él. Y él desde entonces, es decir, él se enamoró de la advocación del 13 de mayo, la Virgen de Fátima, ¿sí? Pues resulta que él, el enamorado de la Virgen de Fátima, muere un 13 de mayo en 1985, que fue el año internacional de la juventud. Signos de los tiempos. Muere el día de Fátima, un amante de María, y muere en el año internacional de la juventud. Padre, qué impresionante ese testimonio porque hoy los jóvenes siempre preocupábamos a pensar solo en nosotros mismos pero no a pensar hacer experiencias para poder madurar y para poder madurar en Cristo. Usted lo que me cuenta es que tuvo una experiencia vocacional, me imagino que él le tuvo que nacer su vocación sacerdotal en la central de juventudes donde se cultivan, se cultivan, pero, padre, tengo una pregunta, ¿cuándo se incluyen las mujeres? ¿Cuándo comienza a trabajar con los jóvenes y con las mujeres incluidas también? Porque esto es, o sea, yo pensaba, la verdad pensaba que solo eran Colombia, pero veo que esto está regado y debe seguir así. A ver, hubo un momento en el año 68, es decir, desde el 61 que nacieron las escuelas hasta el 68 solamente se trabajó con varones. Pafer incursionó en el mundo de las jóvenes, pero tuvo una muy mala experiencia porque esas experiencias mixtas se prestaron para que muchachos y muchachas se conocieran y pues fue una bonita escuela de... Matrimonial. Sí, matrimonial. De hecho, muchas muchas parejas que se conocieron en las experiencias estas terminaron casados. Entonces, él se hizo la reflexión. Tenemos que pensar en que mujeres se preparen, se formen para que ellas se dediquen al proceso de formación femenina. Porque aquí lo que nos interesa es poder formar a los líderes, no solamente líderes, líderes espirituales, sino líderes integrales que puedan ser los futuros transformadores de las realidades en la provincia. Sí, de tal manera que un muchacho que venga de la provincia del Quindío o de cualquier lugar del país o fuera del país, pues venga, se forme acá y luego vaya a ser generador de procesos de cambio allá en su lugar de origen. Bueno, padre, nos encanta hablar de la Central de Juventudes, pero me gustaría, si me permite, de que si nos pudiera hacer, o sea, una invitación a los jóvenes, o sea, a la juventud que hoy es, o sea, esa esperanza, esa luz del mundo donde nosotros, yo me considero joven porque tengo mis 26 años, pero ahí sigo y a veces queremos y salir y coger el mundo en las manos y ser nuestro, pero no pensamos en que nosotros somos la esperanza, somos la esperanza como pafer, luego alguna vez lo tuvo que haber visto y sembró esa semilla y me imagino que se sigue cultivando, pero los jóvenes necesitan un empujoncito, esa palabra que le diga, muchacho, vaya, allá va a ser una experiencia única, única, no solo pastoral, bueno, muchas cosas, pero conocimiento a Cristo, una invitación que avive el corazón pero que lo avive en Jesucristo, porque yo la verdad yo los conocí cuando vinieron acá a la diócesis a ayudar en una semana santa y yo vi a unas personas llenas de amor por lo que hacían y llenas de amor por Cristo y unas personas que no se negaban, no se negaban a dar caridad y al servicio, al servicio, entonces yo me preguntaba, yo decía, bueno, pero ellos ¿por qué son así? Yo era muy desconocedor de este tema, pero, o sea, ya conozco un poco, me interesa, pero quiero que los jóvenes que nos escuchan, que ellos se interesen y que puedan decir, bueno, voy a ingresar a la página, me voy a contactar con el padre, bueno, escucharon el programa, pudieron contactarse hasta conmigo y yo los hago el conducto acá con el padre, pero que ellos sientan que la central de juventud es para ellos. Bueno, la invitación es a que participemos de todas estas experiencias de formación que se tienen, que se ofrecen. Cuando yo llegué aquí a la diócesis de Armenia en el 2001, que vine como capellán de la Universidad de la Gran Colombia, lo primero que hicimos fue montar las experiencias de escuela de liderazgo de la central de juventudes aquí en Armenia. Comenzamos con las escuelas de liderazgo universitario, después, en el 2005, cuando Monseñor Fabio Duque Jaramillo, que en estos días ha partido a la casa del padre, me pidió que le colaborara con la pastoral juvenil, le dije, con el mayor de los gustos, Monseñor, pero usted sabe que yo pertenezco a la central de juventud, es creo en este proceso y pues yo le ayudo si me permite montar las escuelas de liderazgo en la diócesis y él me dio todo el aval y comenzamos las experiencias de escuela de liderazgo universitario, la escuela de liderazgo juvenil, la escuela de liderazgo prejuvenil, experiencias que realizamos hasta el 2017 cuando Monseñor Pablo Emiro pues no permitió que continuáramos con esas experiencias, ahora con Monseñor Carlos Arturo él me ha pedido que volvamos a recuperar esas experiencias y la idea es que ojalá podamos iniciar con la escuela de liderazgo universitario para Semana Santa es como la propuesta no hemos no nos hemos sentado a como a planear o a diseñar los tiempos en los que iríamos a realizar durante este año estas experiencias pero la intención primera es que podamos tener las tres experiencias a lo largo del año ahorita en Semana Santa si es posible la escuela de liderazgo universitario en junio la escuela de liderazgo juvenil masculina porque también he caído en la cuenta de que en este momento de la historia es muy complicado hacer las experiencias mistas esas experiencias mistas son complicadas porque sabemos la realidad de nuestros jóvenes y bueno para evitar situaciones entonces la idea es poder realizar en vacaciones de junio la escuela de liderazgo juvenil masculina en diciembre la escuela de liderazgo juvenil femenina y en enero el curso de liderazgo prejuvenil tanto masculino como femenino esas son como las intenciones que tenemos hacia el próximo futuro bueno padre nos encantaría seguir hablando porque es un tema que nos debe interesar nos debe interesar y nos debe formar también a nosotros para poder sacar esa intención que hay en nuestro corazón de seguir a Cristo de ayudar de preocuparnos por nuestra juventud pero pues el programa va finalizando yo quiero recordarle a los jóvenes que nos están escuchando en este momento que nos escuchan en el programa que lo escuchan en el programa en Youtube regrabado que no tengan miedo Papa Francisco el Papa Juan Pablo II nos indicaba no tengáis miedo de mirar a Cristo y el Papa Francisco ya nos dice la juventud es la esperanza es la luz del mundo él nos pone a prueba pero también nos acompaña nos acompaña como iglesia y hoy la iglesia pues presenta esta gran oportunidad como lo dice el Padre como lo he visto yo también que es de dar de dar nuestra vida pero de darlo de una manera enriquecedora es un proyecto maravilloso es un proyecto que nos debe llenar nuestro corazón y adicional a eso que mejor que seguir a Cristo que seguir a Cristo y ayudar ayudar en ese servicio en esa caridad y queridos jóvenes como lo vuelvo a repetir parafraseando al Papa Juan Pablo II no tengan miedo no tengan miedo siempre obviamente con los pies acá en la tierra pero con la mirada puesta en el cielo para que nosotros seamos esa esperanza de cambio de cambio que claro está es un cambio que se va con los procesos y nuestra madurez nuestra madurez no seamos juventud de destrucción no seamos juventud para dañar al prójimo seamos una juventud de esperanza donde nosotros seamos el cambio y el cambio en todos nuestros sentidos pero un cambio bien padre una frasecita así cortica para un joven que nos esté escuchando y diga quiero ir mire Pafer tenía una frase que la hemos repetido no se cuantas veces con la juventud nunca se logra lo que se quiere pero jamás se pierde lo que se hace creo que todo lo que nosotros podamos hacer en bien de los de los jóvenes hay que hacerlo y mucho más así que la invitación es a que las personas adultas que nos escuchan hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para dar a nuestros jóvenes la oportunidad de formarse de formarse en las distintas experiencias que se ofrecen bien desde las parroquias bien desde los grupos juveniles bien desde la diócesis y ahorita si Dios quiere a través de estas experiencias que pretendemos volver a ellas gracias padre gracias por esa palabra también me impactó a mí y bueno a nuestra querida audiencia se acaba el programa pero no se acaba para siempre se acaba solo hoy y pues los invito a que nos escuchen siempre a través de la voz de la esperanza en nuestro canal de youtube a las 4 de la tarde en la aplicación la voz de la esperanza para que la descarguen a playstore y en la app store y no tengan feliz tarde sean santos y siempre miren hacia el cielo con esa mirada puesta en el cielo Dios los bendiga y padre muchas gracias a ustedes muchas gracias Dios los bendiga vivimos la experiencia vocacional somos ecos del seminario 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 yo ser chool